¿Qué es la Constitución Bolivariana? Importantes cambios frente a la oligarquía, frente al imperialismo. En estos momentos es indudable que se plantea realizar realmente esfuerzos porque el papel protagónico establecido en esa Constitución para los trabajadores, para los sectores populares, para todo nuestro pueblo, sea realmente una realidad. Ese papel lo jueguen en forma real, no es solamente ser vocero. El pueblo tiene que ir más allá de tener una vocería. Tenemos que actuar primero en el diagnóstico de los problemas que vivimos en cada lugar de trabajo, en cada lugar geográfico donde se desenvuelven nuestras vidas. En las empresas del Estado donde actúen los trabajadores, llamamos a la clase obrera, al pueblo trabajador, a realizar un diagnóstico y elaborar propuestas de planes para la transformación de esas empresas, en el caso del petróleo, de la energía eléctrica, de la petroquímica. Es la única forma como Venezuela definitivamente puede dar pasos en la transformación real de su economía, en la construcción de una economía independiente, autónoma. Igualmente al movimiento campesino, a los productores del campo, a trabajar por la transformación del campo venezolano, para que la tierra definitivamente sea entregada a quienes la laboran, quienes la trabajan. El gobierno en este caso debe garantizar la seguridad de los trabajadores, de los productores en el campo, y en primer lugar garantizar el derecho a la vida. Ya basta de que más de 300 líderes campesinos hayan sido asesinados en la resistencia de ese movimiento campesino frente a los terratenientes y hasta ahora no haya un solo castigado. Nosotros en cada momento continuaremos elevando nuestra solicitud al Estado venezolano, al gobierno venezolano, que nos dé respuesta de lo que hemos solicitado ante la Fiscalía General de la República, ante el TCJ, por el asesinato del camarada Luis Fajardo, ya hace un año y un mes por lo menos. De nuevo hacemos esa solicitud de que se le informe al Partido Comunista cómo han avanzado estas investigaciones. A proteger a los campesinos en cada uno de los predios donde laboran. Igualmente, llamamos a las comunidades, a los sectores afectados por los malos servicios en electricidad, del gas, del transporte, de los servicios sanitarios, a que nos organicemos, a que la acción del pueblo venezolano organizada sea el instrumento fundamental para que junto con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela empecemos a dar pasos definitivos en la solución de estos graves problemas que confronta el pueblo venezolano, que confrontamos los venezolanos. Es momento ya de que estas empresas, frente a las cuales están incluso elementos funcionarios encubiertos, que realizan malas gestiones, que llevan a las empresas a quebrarlas para que el gran capital pueda venir después a comprarlas a precio de gallina flaca, como siempre se ha dicho. Es momento de que los trabajadores y el pueblo, unidos junto al gobierno, demos pasos serios para definitivamente impulsar la transformación económica de Venezuela en el campo y en la ciudad, en la manufactura, en la industrialización del país. No son los monopolios, no es el gran capital el que va a venir a resolver los problemas de la economía venezolana. Somos los venezolanos. Los monopolios transnacionales vendrán a apoderarse del territorio, de las empresas y de toda nuestra riqueza. No podemos esperar absolutamente nada bueno que venga del gran capital. Eso no ocurrirá. En este sentido, queremos llamar a los trabajadores entonces, a informa organizada, prepararnos, avanzar en la lucha unitaria, trabajadores y movimiento popular para empezar la transformación de esta situación de crisis en que nos movemos los venezolanos.